No podíamos faltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad, próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales de Coaching Golf Radio Te deseo una feliz Navidad y un próspero año 2018 lleno de salud Y ya que estamos hablando de golf, te regalo muchos Eagles y Berdis y que sean a pares Coaching Golf Radio, saludando desde Tucán Conti Truca en Panamá Estamos aquí para desearles a todos Feliz Navidad y próspero año Un saludo a todos mis amigos de Coaching Golf Radio y Televisión Felices fiestas, os deseo lo mejor y para el 2018 que hagamos muchos Berdis, Eagles, Albatros Bueno, bueno, mejor con pares firmados Feliz 2018 a todos Muy buenos días Bueno, o tardes o noches o madrugadas cuando nos estén oyendo Que ustedes lo oyen en cualquier época del año y en cualquier horario Y estamos en un sitio especial con personajes especiales Estamos en Cabanillas Golf Hoy he venido para acá y me he traído a las dos personas más importantes de Cabanillas Golf para que les comenten qué es este campo que a mí tanto me gusta y del cual yo soy socio Y que especificen con todo el detalle lo bonito y lo buen campo que es Más a la izquierda tengo a Antonio Carroscosa ¿Qué tal estás Antonio? Muy bien Director del campo y director de Cabanillas Golf Y en el medio otro amigo Pablo del Grosso ¿Qué tal estás? Muy bien Director de la Academia Pablo del Grosso Cabanillas Golf Contadme, el programa es vuestro Decidme un poco ¿Qué tal ha ido este año? Yo creo que lo primero ¿Qué tal? ¿Cuán contento estáis? Y ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en Cabanillas Golf? Y en la Academia de Golf ¿Os parece? Sí, sí, sin problema Pues vamos a ello Pues bueno, este año la verdad es que la escuela empezamos como hablamos también en el anterior programa Pues empezábamos con un proyecto nuevo, con otra ilusión, con un método de trabajo también nuevo Y la verdad es que ha tenido buena respuesta Al final estamos, ahora tenemos 45 niños Muy bueno Los cuales ya el año que viene empezarán ya a competir Ya les empezaremos a meter tanto en el ranking interno que hacemos dentro de Cabanillas Golf Hacemos torneos y tal Hacemos torneos, un ranking interno pequeñito así para ir acostumbrados A competir a estos niños que serán futuros jugadores y esperemos que buenos Claro, seguro Y bueno, y luego también alguno empezar a entrar en el ranking de la Alcardia que se llama Que es un ranking que hay, aparte del ranking normal de la federación de Castilla-La Mancha Este es un ranking que se hace para gente, o jugadores, que llevan un año, llevan menos tiempo Que no han llegado a los hábitos nacionales Entonces se le llama ranking Alcardia o ranking Escuelas Y nosotros ahora, pues los niños que tenemos, la mayoría están para empezar ya en ese ranking Empezar a competir y empezar ya a ser jugadores de golf de verdad Bueno, la verdad es que son buenos jugadores Yo he visto la gente que anda por aquí, incluyo a tu hijo Que tienen unos vídeos geniales y populares además en redes sociales Están jugando muy muy bien, ¿no? Así es, sí, y sobre todo como ha dicho Toni, contento, sobre todo agradecer a los padres A las familias que han confiado que ha habido un gran cambio Han venido, se han sumado muchos niños Y bueno, estamos para eso, estamos para ayudar Para intentar fomentar un poquito el golf en esta zona Y bueno, a ver si va todo bien Oye, Guadalajara es una zona de golf ¿Vosotros lo conocéis mucho mejor que yo? Yo lo considero así, porque al final es una ciudad pequeña Y tiene dos campos Eso es muy difícil verlo en otras ciudades Pues al final una ciudad de 100.000 habitantes No lleva 100.000 habitantes Pues que tenga dos campos de golf Pues es algo excepcional Muy excepcional, ¿eh? Bueno, también digo que la mayoría de jugadores que nos vienen a visitar Por la cercanía y por la proximidad Pues son de Madrid, de la Comunidad de Madrid La mayoría Y en Guadalajara sí que hay un núcleo importante Que juega el golf Pero yo creo que también es un puntito ahí Que tenemos todavía como una tarea pendiente Que es promocionar más el golf dentro del pueblo de Guadalajara O intentar buscar ayudas, ya sea de instituciones De como sea, que ahora la federación es un poco con ello Pero bueno, intentar apoyar un poquito más al golf Y creo que se pueden hacer muchas cosas Por ejemplo, el año pasado empezamos ya con el tema de los coles Los colegios de Guadalajara que venían a los campos Les hacemos una visita Luego de ahí una selección a los mejores que se les había dado Y a ellos se les regalaba un cursillo de clases Para luego ser jugadores, federarse y tal Y este año van a hacer lo mismo Van a hacer la primera Con algún cambio de las fases Se seleccionarán de todos los niños que pasen Una selección de 40 o 50 niños Y a esos niños son los que se les va a preparar Para, se les regalará un año de licencia Y se les preparará para venir a dar clases Con Pablo, que empiece a dar clase con Pablo Y luego ya, una vez que hayan empezado a dar clase Y que hayan probado ese primer año de golf Sin ningún coste adicional para los padres Sin ningún desembolso importante Yo creo que es principal que se haga la idea Sobre todo para empezar Porque luego, la verdad es que nosotros con la escuela Lo tenemos muy... Yo creo que las tarifas están muy acordes a cualquier... Si no, eso es importante De vista que son buenas Sí, como cualquier actividad extraescolar Al final lo que buscábamos era un poco eso Más que sea una importante suma de dinero Pues al final lo que buscamos es lo que... Como van al tenis, como van al fútbol Como van al ping-pong Como van incluso a clases de matemáticas Claro, claro También hay extraescolares Pues esas clases están alrededor de eso De los 50, 60 euros Que es en lo que estamos nosotros Y nosotros empezamos a partir de 40 Y con diferencia que en eso También incluye un día de recuperación en la semana Es decir, que si no pueden venir el sábado a clases Hay la opción Pueden recuperar en la semana Bueno, eso no ocurre en casi ningún sitio Entonces aquí tienen una hora, una hora y media O lo que se tarde Y pueden venir en la semana a recuperarse Oye, contame una cosa Hay un evento extraordinario en Guadalajara Que yo además me voy a encargar de fomentar A partir del año que viene Especialmente los tres canales No les he dicho nada Tenemos tres canales Radio, Televisión, Golf Televisión, Golf Que es el nuevo desde el 9 de diciembre Y el de siempre Coaching, Golf, Radio y Televisión Ya son casi medio millón de visualizaciones Así que se los agradezco mucho Hay un evento que es importantísimo Para esta ciudad y para toda España Que es Ciudad Europea del Deporte 2018 ¿Cómo creéis que puede afectar eso A este magnífico campo de cabanillas De Guadalajara al fin y al cabo? Pues hombre, yo creo que siempre Será positivo siempre Al final Guadalajara Sí que ha hecho en los últimos años Mucha inversión en el deporte Ha hecho polideportivos muy buenos Sobre todo con el tema del agua De las piscinas De las piscinas que hubiera Pues al final aquí tenemos en Guadalajara El club de salvamento de Guadalajara Que es una anécdota un poco rara Porque son campeones del mundo De salvamento en mar Al final Qué curioso, ¿no? Claro, al final es un sitio que no tenemos playa Que no tenemos nadie Y ganan y ganan a Australia Ganan a... Increíble, sí Y son, ya te digo que son de los mejores del mundo El club de Carreño en ese momento Y empezaron Esta muy liga de Guadalajara Eso del agua Hay muchas piscinas Sí, sí, sí Y todo esto pues el ayuntamiento Ha organizado muchos campeonatos Nacionales, internacionales El fútbol, o sea El campeonato de judo El mundial de judo Ha habido varios eventos Sí, sí, constantemente Que al final Guadalajara Por la situación donde está Te digo que Hay muchas instalaciones buenas Que ha movido el ayuntamiento Y que bueno Que se está moviendo Y que merecidamente yo creo Que le han dado el premio A ser la ciudad deportiva europea Entonces pues supongo que Para el golf también Al ser también deporte olímpico Ha estado ya metido Dentro de un Pues Nos podrá traer Solo cosas positivas El Habs de las Castillas Se ha jugado este año aquí Además El Habs de las Castillas Se ha jugado aquí En mayo Que también es un campeonato europeo Claro Y bueno Y la verdad es que muy bien La verdad es que muy bien Porque fue muy bien Los jugadores quedaron muy contentos Además ganó Sebastián García Que a mí personalmente Es amigo tuyo personal Me hace ilusión Que el primer torneo europeo Que hayamos organizado en Cabanillas Pues lo haya ganado Sebastián Que al final es amigo mío Desde hace muchos años Y bueno Pues a mí la verdad es que eso Me dio un puntito De ilusión De emoción En el Green del 18 Porque hizo Tuvieron que desempatar En un playoff Entonces bueno Estuvo emocionante Hasta el último golpe Y lo ganó Y entonces bueno Pues un puntito más O la gota que con mal vaso De toda esta buena acción Que hicimos con el Alps Entonces pues eso ya era Fue como la guinda En Castilla y León El año que viene No vuelve aquí Va hacia donde Hacia Castilla y León El año que viene Se juega en Castilla y León En el 2018 Se juega en Castilla y León Y luego al año siguiente Volverá otra vez A Castilla y La Mancha Que ahí ya Decidirá las relaciones Donde toca Es una prueba interesante Yo creo que es Una buena prueba De segunda división Pero interesante Tú que eres un poco Sí, sí Pero hay buenos jugadores El chino Estaban todos Muy bien Así que Al final Se comentan muchas veces Que hay más nivel Casi En los circuitos En el Challenge En el Alps En el este Porque al final Son jóvenes Que intentan llegar Al Tour Que dicen que Bastante más nivel O que hay más nivel Es más difícil Clasificarte en el server Porque hay más nivel La gente juega mejor Que luego ya una vez Una vez que llegas Ya es más fácil Mucho más Pero llegar es una carrera Dura Y sacrificada Complicado 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 Oye ¿Por qué no Hacemos una pequeña parada aquí? Si os parece Lo que no hemos comentado Es la bonita maqueta Que tenemos detrás Por cierto Se ve un poco Se ve un poco Que refleja todo Lo que es el complejo Porque no es solamente golf Lo que hay aquí Eso me lo tienes que aclarar Si bueno La maqueta es del año De 1995 Que es cuando abrimos Y ahí refleja un poco Los 18 hoyos Lo único que faltaría Lo único que faltaría Y un poco Es la zona del Pichampal Que bueno En ese momento No estaba proyectada Pero bueno Si los hoyos Más o menos Van por el estilo Podemos ver Donde estamos Que estamos ahora mismo aquí Esto es el cambio de prácticas Que ahora también lo veremos Y bueno Un poco Está más o menos igual Lo único que sí que tenía Ahora que no está Son las canchas de fútbol Que antes sí estaba Pero Ya te digo Más o menos Ha estado igual Desde el 95 Y aquí lo tenemos Y bueno Y si os podéis hacer una idea Y otro día Si viene Si tenemos que ir en detalle Con el campo Yo creo que lo merece Y lo amerita Pero bueno Ahí tenemos una imagen General de lo que es El campo Y lo que es el club Vamos a dejarlo aquí Recordar Cabanillas Golf 18 hoyos 18 experiencias 18 retos Y yo ya solamente Pierdo una bola Cada nueve hoyos Una nada más Así que vamos bien Vamos mejorando Volvemos ya mismo Ya mismo estamos de vuelta Chao, chao Buenos días Mi nombre es Octavio Rodríguez Para Coaching Golf Les hablo desde Gran Canaria Concretamente desde El Cortijo Club de Campos Muchísimas felicidades Feliz Navidad a todos Y un próspero 2018 Y aunque estamos En época de milagro No se ríen Sigan practicando Para mejorar su handicap Chao Nos vemos Querida Mariano Desde Galicia Queremos celebrar De las fiestas Que pase una buena Navidad Y un próspero año nuevo A todo el equipo De Coaching Golf TV Radio En nombre de todo el personal De Centro y 21 Antilla Les deseamos A todos los oyentes De Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes De Coaching Golf Televisión Unas felices fiestas Y un 2018 En el cual se cumplan Todos vuestros deseos Brindo por ello Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Un equipo especializado Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces ¿Conoces la edificación? Coaching-golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas De Mar Agulles De Mar Agulles Desde Valencia José Enrique Gardé Desde Marbella Y Mariano Puerta Desde Madrid Además Edna Puentes Desde Colombia Carlos Vélez Desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones Publicadas En los magazines Soy golfista Golf Circus Tiwán ¿Te lo vas a perder? Léenos En www.coachinggolf.es Además Escucharás Coaching-golf radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso A los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Buenas señores Hemos vuelto En la segunda parte Nos hemos trasladado Hemos dejado atrás la maqueta del campo Y nos hemos venido al campo Y específicamente a la escuela ¿Para hablar de qué? Pues hablar de ¿Qué va a ser Cabanillas? A lo largo del 2018 ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué correspondencias? Que tú me comentabas Antes de empezar La cantidad de buenas Y grandes correspondencias Que va a tener el campo Arranca Antonio Bueno pues nada Ahora ya estamos Como en las fechas que estamos Pues estamos preparando ya El 2018 La temporada del 2018 Estamos preparando El calendario de torneos Que ya tenemos bastantes Ya tenemos bastantes Los buenos del año pasado Como por ejemplo Paradores El Corporate Golf Torneos de estos Así muy grandes Que luego tienen muy buenos premios Buenos cócteles Y que a la gente Pues les gusta mucho participar Todos esos Ya tenemos las fechas marcadas Que ya las publicaremos Pero esas ya repetimos Año que viene Y este año Si que vamos a meter Alguno nuevo Así también importante Sonado y sonoro Eso es Sonado y sonoro Que ya nos tenemos que esperar A la publicación Para que esté todo cerrado Pero Ahí estamos ahí Hablando con un par de De marcas Y un par de patrocinadores Que puede ser muy bueno Y que pueden hacer una cosa Muy bonita Y bueno Y el calendario Pues como sabéis siempre Los torneos en Cavani Al final Es un calendario Muy completo Tienes todo tipo De competiciones Tanto Las del club Que son más competición Pura y dura Se juega por golpes Se juega match play Se juega Estable for Y es un poco Tienes todos los rankings Del club Que luego puedes ir Con los equipos A competir En los campeonatos De España En los campeonatos Interterritoriales De Castilla-La Mancha En todo esto Y bueno Y esos son los más Puramente De competición Por así decirlo Luego tenemos Comerciales Que son más marcas Son más patrocinios Más patrocinios Por marcas Que al final Pues bueno Pues es un día Un poco más También hay competición Pero es un día Un poco más festivo Un poco más dedicado A la marca Un poco Más dedicados a eso Y luego pues Te digo Tenemos de todo tipo De todo tipo de torneos Y este año La verdad es que Lo vamos a intentar hacer Cada vez más completo El calendario Oye Fin de semana Entre semana En todo momento En todo momento Habrá de todo Tenemos campeonatos Entre semana Fin de semana Privados Públicos De todo tipo Tenemos un calendario De competición Muy completo Si pero generalmente También los socios De aquí Entran mucho En esos torneos Yo lo he visto Hombre hay quien Cierra el campo Evidentemente Y es normal Si normalmente A ver nosotros En los fines de semana No se suele montar Ningún Ningún torneo Privado O sea casi Siempre son públicos Siempre le dejamos abierto La opción A que juegue el socio Siempre Evidentemente Nosotros al final Nuestro El jugador Más importante Para venir al gol Siempre será socio Entonces pues Siempre tiene su hueco Y además Normalmente intentamos Si el campeonato No se llena Dejar unas salidas Dentro de ese torneo Para que la gente Fuera de torneo Que no quiera competir Que no se haya apuntado Que no quiera Pues siempre intentamos Dejar algún hueco Para que esas personas Jueguen también Aunque estén fuera Del torneo Si no quiero competir Hasta que él me recupere La W y la I Por lo menos Del swing No, no, no Porque ahora Solo tengo la S Pero bueno Todo llega en esta vida Y se vuelve otra vez A entrar en el tema Hablabas eso De muchísimas Nuevas correspondencias Que no sé si todas Las puedes contar Pero bueno Sí, bueno El año pasado Ya empezamos Tenemos muchas correspondencias Como se dice Estamos intentando Incluir más Este año Tenemos alguna nueva También Que las vamos a publicar Estamos también Hablando con varios campos Importantes Que también queremos Conseguir esa correspondencia Y bueno Y una cosita especial Que hicimos el año pasado Que se ve poco Se ve poco En la zona centro Pues hemos hecho Un par de correspondencias Bueno, dos o tres Con campos europeos Dos de Asterdan Y otro de Bueno, dos holandeses Uno de Asterdan Otro de otra ciudad Y otro en Londres Y bueno Este año Sí que han venido Pues cuatro o cinco veces A jugar el campo De estos campos Entonces bueno Este año Vamos a intentar Dar una vuelta también A esas correspondencias internacionales Y llevarlas a cabo Normalmente Las correspondencias internacionales Las buscamos Un poco como Con las características Que tiene Cabanillas también Pues está cerca del aeropuerto Claro ¿Para qué? Para que al final Buscamos Que pueda jugar Todo el mundo Pues desde gente que viene Como han venido el año pasado Claro Con una furgoneta Y se queda en el campo Tres días Sí, sí Acampando Nos pidió permiso Y estuvo tres días Un matrimonio acampando Aquí en el parking Y sin ningún problema Jugaron los cuatro días Venían Venían de este campo De Asterdan Y estuvieron cinco días De los cuales jugaron cuatro Y muy bien Y entonces pues intentamos Tanto para eso Para gente que venga A echar todo el fin de semana O que esté alojada Por Guadalajara En Madrid O en la zona centro También lo que buscamos Es un campo Cerquita del aeropuerto Un campo Por si tienes que hacer Cualquier cosa Cualquier viaje de negocios Cualquier viaje de ocio Lo que sea Pues que tengas a mano Un campo Sin tener que desplazarte Mucho de la zona Donde estés Está completamente al lado Entonces bueno De ahí surgió la idea Y ya te digo El año pasado Hicimos tres Y las han usado Los tres campos O sea que al final Este año Nos estamos animando A buscar más Y intentar coger Algún campo importante También europeo Oye pues a ver si te animas Con Latinoamérica Porque yo conozco Más de uno Que también estaría Interesado en eso Pues también Pues eso ya te digo Que lo tenemos que hablar Y verlo Porque encantado Tienes aquí un argentino De pro Que estoy seguro Que te puede Echar una mano Yo lo traigo Bueno entonces Además Las De las Posibilidades De jugar Viniendo de Londres De Inglaterra También es verdad Que puedes jugar Desde casi cualquier Campo de golf O desde casi cualquier Provincia de España Si vienes para acá Puedes jugar al golf Porque hay intercambios Si la verdad es que Tenemos muy completo El Las correspondencias Todas las Correspondencias que tenemos Y si te fijas Tenemos en internet También un mapa interactivo En el que puedes ver Están marcados Los puntos de España Donde tenemos correspondencia Ah pues no lo he visto He descargado He leído Pues Me ha parecido incluso Que estaba repetido Esto entre tú y yo Que no te lo había comentado Me parece que estaba Dos veces puesto lo mismo Y me ha parecido Larguísimo Interesantísimo Incluso he consultado alguna Incluso había alguna Fuera de aquel listado Que es Oliva Que yo estuve este verano Veraneando allí Y también estaba Como una buena correspondencia Sí, Oliva por ejemplo Que son Sabéis que al final Estos campos de costa Y tal Pues al final son muy Campos de pay and play Entonces Socios tienen pocos Entonces Normalmente ¿Qué suelen hacer? Pues por ejemplo Con Oliva Que le he dicho Que al final El Greenfield Al ser un campo La mayoría Enfocada a extranjeros A siempre que viene Fuera Pues los Greenfield Son un poquito más caros Que estamos acostumbrados Aquí en la zona centro Y ellos lo único que hacen Al no tener socio Es A los socios de Cabanillas Sí que les hacen un descuento En verano Sobre todo Van muy a temporada O sea Ellos sí que lo tienen Muy ligado a temporada Pero sí que le hacen Un descuento importante Creo que no le ibas Al 50% Sí, sí, sí Muy importante Al final juegas un buen campo Estando de vacaciones Y tal Y al final Bueno Pues esas son las cositas Hay un hombre de Madrid Digiéndolo Daniel Asís Que es un hombre Que estaba en la moraleja Que conoce muy bien Todo esto Muy buena persona Y muy buen director Bueno Contadme más cosas El tema del 2018 ¿Cómo lo lleváis? Pues ya digo que muy bien El planteamiento Pues en teoría Es bueno Es positivo Porque en el 2017 Ya se ha visto Un parón De lo que está manteniendo El descenso del golf En números de graos En jugadores Sobre todo Atacando mucho Y atacando mucho A la zona centro Entonces bueno Pues este año parece Parece Se anima Eso es Revisiones son De que se va a animar De que se van a empezar A crear jugadores Sí que es verdad Que este año Hemos notado Mucha gente Que pregunta Busca información Oye ¿Qué hay que hacer Para jugar al golf? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces Pinta Tiene pinta De que todo el año Que viene Hay que luchar todos los días Pero pinta Sí Hay que luchar todos los días Y que la zona centro Inventar Incluso para Para hacer las cosas bien Pero Sí que es verdad Que Tío Que tiene buena Tiene buena previsión En el 2018 En cuestión de que La economía está un poco mejor También Entonces bueno Pues la gente ya También le pone más vista A los hobbies A los socios Y tiene un poco más de ánimo En decir Oye ¿Cómo es esto? Y cómo Sí Yo el otro día Estuve jugando aquí Que yo no sé Si tú lo sabes Que estuvo Pepe Domingo Castaño Un gran periodista Y gran comentarista De fútbol Pero gran jugador de golf Socio de las Lomas Le gustó mucho el campo No, yo no lo sabía Sí Y estuvo Bueno Anduvo protestando también Porque perdió alguna bola Pero tenía Carlos Hernández Un profesional de las Lomas Que seguro lo conocéis Que le buscaba las bolas Y entonces no perdió más que una Y Jorge Hermentero También un crack De los temas Del tiempo de juego de la Copa Y salieron muy contentos De hecho Jorge ha repetido Y más gente Van a venir a jugar Tienen la diferencia De venir a jugar A Cabanillas Y de venir a jugar Con este torpe jugador de golf Con lo cual se divierten Y lo pasan bien Sí, normalmente Sí que hemos visto En estos últimos Ya no en el 2017 Sino ya desde el 2016 Lo venimos notando Que todo el mundo Todo el mundo Que juega una vez O un estero Que viene Y no conoce el campo Repite Entonces esa es buena señal Que al final el campo Hombre Hay mucho reto en el campo Sí Por no decir mucha agua Que también nos sigue Es competitivo Es competitivo Sí, tenemos 14 hoyos Con agua Y al final Las bolas a veces Se van para allá No sé por qué Pero realmente Es un campo muy entretenido Muy divertido Y muy retante Para un jugador Que le gusta Incluso como a mí Jugar solo Que yo creo Que es el mejor Y el mayor reto Que hay en ese momento Luchar contra el campo Directamente ¿Verdad? Oye Y para luchar Contra el campo Tú nos darías Ahora en la tercera parte Del programa Algún consejito Ya que estamos En esta posición Que nos hemos colocado A propósito Además Esto estaba previsto Señoras y señores ¿Por qué no nos cuentas Aquí con el campo Por detrás Unos cuantos consejitos Para salvar El agua Lo que tú quieras Ahora lo vemos ¿Os parece? Perfecto Pues volvemos ya mismo Es cuestión de nada Tres minutillos Lo echan un vistazo Y volvemos ya mismo Chao, chao Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre Un placer saludarlos Desde aquí Avenida del Libertador Pleno verano En la República Argentina En Capital Federal Ustedes por allá Un poco de invierno Pero de todas formas Un saludo muy especial Y muy cordial Para todos los amigos De Coaching Golf Y sus diferentes plataformas Les deseo Muy buenas fiestas En familia Que disfruten Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y que 2018 Nos colme bendiciones a todos Un gran saludo De su amigo Nicolás Barón Triana Nos vemos el próximo año Nos podemos soltar a la cita Y aquí está Coaching Golf Radio Y la familia Puerta Deseándoles Feliz navidad Próspero año Y felicidad Y efectivamente Mucha felicidad Mucho amor Y mucha prosperidad Hasta el año que viene Que volveremos otra vez Chao, chao, chao Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo, sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchenos también en la web Juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora Llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e Inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio No podíamos faltar a la cita Y aquí está Coaching Golf Radio Y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y efectivamente Mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene Que volveremos otra vez Chau, chau, chau Hola, ¿qué tal? Soy Chicho Morales De Coaching Golf Radio Te deseo una feliz Navidad Y un próspero año 2018 Lleno de salud Y ya que estamos hablando de golf Te regalo muchos Eagles y Berdis Y que sean a pares ¡Adiós! De Coaching Golf Radio Felices fiestas Os deseo lo mejor Y para el 2018 Que hagamos muchos Berdis Eagles Albatros Bueno, bueno Mejor con pares Firmamos ¡Feliz 2018 a todos! Nos hemos trasladado En medio del campo Y en medio del campo de prácticas además Oye, esto está quedando bonito Me gusta Tenemos que hacerlo más, ¿eh? Y nos hemos traído los micros Y... ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a demostrar? ¿Qué envidia nos vas a dar con tu juego? A ver, básicamente Algo que se ve mucho en el jugador amateur ¿Ves? Que a la hora de pegar El jugador amateur se queda muy quieto Y se ve mucho el codo izquierdo Sí Flexionado Es algo muy, muy común ¿Tú me has mirado a mí o qué? Es decir, pegan Y pegan así Si me ves de frente Mi cuerpo se va a ver como así Sí, yo hago eso mucho ¿Por qué pasa eso? Porque están pegando con la parte de arriba Con la parte superior Con manos en brazos Cuando estoy cansado ya ni giro Generalmente tienden a venir un pelín de fuera Y a retener Y el cuerpo La parte inferior queda quieta Entonces ¿Qué hago? Una vez que estoy en el tope del back swing Tengo que sentir como que me empiezo a mover con el costado izquierdo Empiezo a quitar el costado izquierdo Y dejo que el palo caiga De esa manera Voy a llegar en el momento de impacto Con el codo izquierdo completamente recto Estirado Aquí Extensión Y no aquí Porque el costado izquierdo no está en el camino ¿Vale? Entonces pego aquí Y no aquí Señoras Señores Por fin he aprendido algo Oye, muchas gracias Eso es muy común Muchas gracias Sí, sí Yo de vez en cuando al final Cuando ya voy muy cansado Ya no tengo Ya ni giro Y me he visto alguna vez En esa posición Y no sabía por qué era Viene un poco por ahí Yo creo que Una de las principales diferencias Entre el jugador profesional Y el jugador amateur Que es que una vez que están aquí arriba Quieren ir a darle a la bola Con manos y brazos En lugar de pegar y quitar el cuerpo El costado izquierdo Bueno, oye Lo hemos aprendido Demuéstralo Nos vamos a quitar Y te lo dejamos a ti todo Demuéstralo Voy a intentar Contrar las dos partes La primera La que les he comentado antes De pegar Y quedarse quieto Yo que no sé si se te está oyendo Y la segunda ¿Vale? Y la segunda Es la que les he comentado Quitando el costado izquierdo ¿Vale? Venga Nos apartamos Esta es la primera Y ahora me muevo Coloco Y pego de arriba Aquí Muy bien Sí, sí La bola sale Pero No es lo normal Y esta Que me muevo un poquito Con el costado izquierdo Giro Y me quito Se te ha abierto Se te ha abierto ¿Ve? Un poquito Hay que sacarle Defectos Si no Yo te voy abriendo un poquito la bola Vengo un poquito al fate Así que ¿Juegas al fate? Sí, un peli Así que Bueno, este es el primer consejo Nos darás un par de ellos Seguro Encantado Cuando quieras Ahora Aprovecha Elige otro Ah, vale Bueno, a ver Tenemos tiempo para ello, ¿no? Vale, vale, vale Otro Pasándonos Espera, me voy a acercar más en ti Otro similar Pero que es Al subir Lo mismo Hacen así Sí Y no giran Así como a la vuelta Tengo que quitar el costado izquierdo A la ida Tengo que girar Tengo que sentir Que el hombro izquierdo Gira Rota Entonces Se va a ver como así Un buen ejercicio Colocar Un palo en el suelo Vale Colocar el otro Aquí arriba Girar Y este Tiene que quedar Paralelo al de abajo O sea Tiene que tapar No así Vale Que esto es muy común Muy común Viene cuando el jugador No gira No hace de manos Vale Y este Es el movimiento correcto Ahí Aquí Sin mover la cabeza No Porque ahí tampoco Lo cuadro Sin desplazarte Eso Girando Aquí tampoco lo cuadro Entonces Aquí Si lo cuadro Perfecto Se ve perfectamente Este ejercicio es sencillo Es fácil No hace falta dar bolas Para mejorar Simplemente Te colocas un palo aquí Aprender a girar Eso es Rotación Giro Y a la vuelta Como si te tiraran de aquí No No de aquí Y no de abajo Me quito de abajo Voy moviendo de abajo Girando bien la cadera Eso es Dos puntos muy importantes En el swing Si practican eso Seguro que van a mejorar Antonio ¿Te animas tú a dar uno? Yo ¿Para uno? Bueno yo Venga 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 Anímate Que te hemos pillado Para eso estás No va a ser la calidad De Pablo Que juega muy bien Juega muy bien Venga Danos un consejo ¿Un consejo? Yo consejo Juego a dar pocos Sí Seguro que sí Seguro que sí Yo si queréis Puedo hacer un poco Intentar llevar a la práctica Lo que ha dicho Pablo Venga Me parece buena idea Eso es Sí Vamos ahí A ver Haznos una demostración Venga Eso es una bola Eso es una bola La hemos visto salir muy muy bien ¿Has visto que rápido se aprende en cabanillas? Sí, sí Y además qué profesor Se aprende muy rápido aquí Tenía Handicap 48 Y ya está para 3 Bueno pues yo creo que si queréis ahí lo podemos dejar y preparar para un próximo programa Vale Unos consejos a lo mejor más detallados de Pablo Unos niños que participen en el tema ¿Qué os parece la idea? Perfecto Perfecto Y tú también Incluso yo me voy a venir Me voy a venir y voy a dar un golpe para que vean lo mucho que ha aprendido con Pablo ¿Te parece? Señoras Señores Desde el campo de prácticas de Cabanillas Golf Nos despedimos hasta el próximo programa que será mañana mismo Cuídense Chao Buenos días Las fiestas Que pase una buena Navidad Y un próspero año nuevo a todo el equipo de Coaching Golf TV Radio En nombre de todo el personal de Centro y 21 Antilla Les deseamos a todos los oyentes de Coaching Golf Radio Y a todos los televidentes de Coaching Golf Televisión Unas felices fiestas Y un 2018 en el cual se cumplan todos vuestros deseos Brindo por ello Te acompañamos Te acompañamos Veinticuatro horas Mac Te acompañó las de Mar Agulles de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más Miradas en el fairway ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido, entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver Todo completado con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo, Guadalajara, España Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, un placer saludarlos Desde aquí, Avenida del Libertador Pleno verano en la República Argentina, en Capital Federal Ustedes por allá un poco de invierno Pero de todas formas, un saludo muy especial y muy cordial para todos los amigos de Coaching Golf Y sus diferentes plataformas, les deseo muy buenas fiestas en familia Que disfruten una feliz navidad, un próspero año nuevo Y que 2018 nos colme bendiciones a todos Un gran saludo de su amigo Nicolás Barón Triana Nos vemos el próximo año No podemos saltar a la cita y aquí está Coaching Golf Radio Y la familia Puerta deseándoles Feliz Navidad Próspero año y felicidad Y efectivamente, mucha felicidad, mucho amor y mucha prosperidad Hasta el año que viene que volveremos otra vez Adiós Chao, chao, chao Chao, chao Chao